Amapola, lindísima amapola Hola, hola, hola Ey, 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 ey Nines entre runas Hoy, nines entre fogones Aprender a querer a un gato ¿Vamos a estar así todo el día? Bueno... Él nos quiere Yo, mi Dios, te voy a soltar un croc Que te vas a quedar tonta por la vida ¡Venga, solte ahí ya! Hago lo que quiero En definitiva, vengo a decirte, amiga bloquera ¿Eh? Que ahora o nunca Que hay que retrasar un digital a boda ¿Qué hacemos? La cancelación de los vuelos se debe a una huelga de controladores No, 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 no se puede cancelar